Música Nos encontramos en la comunidad 5 de julio, parroquia Petare, municipio Sucre, estado bolivariano Miranda. Aquí estamos en proceso de construcción, de instalación de un núcleo cultural y deportivo, el núcleo cultural y deportivo Aliprimera, con el colectivo de jóvenes, otro beta, se está instalando un micro infocentro, un infocentro en un formato distinto, diferente, donde en pequeños espacios podremos expresar el macro proyecto. Y bueno, Ana, esta es una de las iniciativas que se plantearon hace año y medio en la cancha Tito Export de la zona 10, José Félix Rivas, donde nosotros tuvimos un primer encuentro con el presidente Nicolás Maduro y los jóvenes hicieron cualquier cantidad de peticiones, que lo era la creación de los espacios de paz y las canchas dentro de los sectores populares, donde nosotros no teníamos espacio para hacer deportes. Hemos creado ya todo lo que ha sido el espacio, donde está ya la cancha totalmente culminada, tenemos ya casi todo lo que es el estudio de audio y grabación, el espacio de cursos múltiples, una biblioteca comunitaria, tenemos el espacio del infocentro que es totalmente importante porque los muchachos no tenían, nosotros aquí no contamos con ese acceso a internet, ni de esa formación que ha estado implementando el infocentro y ya es una gran oportunidad. Claro, estamos comenzando ya ahorita implementando un mini infocentro, queremos ya después, bueno, más adelante, como sea la dinámica, convertirlo en un infocentro totalmente amplio, donde sean muchos más los que se vean beneficiados, pero es un gran impulso desde donde estamos comenzando.